La Dirección de Servicios Comunales en la provincia de Granma se propone transformar las estrategias de trabajo y dar cumplimiento a nuevas metas que permitan cumplir las aspiraciones declaradas por el Consejo de Dirección. Lo primero que tenemos que proponer no es cómo cambiar a partir de ahora las aspiraciones. Cambiar las aspiraciones, quiero decir, del tema que hemos explicado varias veces de cómo lograr un mejor barrido, una mejor recogida, que el pueblo se sienta contento, que se sienta alegre del trabajo que hacemos nosotros. En este rediseño de metas a cumplir en corto tiempo, también aspiran el logro de una identidad social para el colectivo de trabajadores. El aspiración dentro de las que estamos pidiendo es lograr que un día, son de las promesas que tenemos, y sobre todo en aquellos lugares de centro, y cómo lograr que ese trabajador se identifique como un trabajador de comunal, que sea el overall, con su zona identificada, con su sombrero, con su escoba o su pala, independencia, y su bota. Es como lo que yo le digo, usted va a un hospital, sabe cuándo es una enfermera, un enfermero, un médico, por su uniforme. Usted sabe que el plano es policía por su uniforme. Bueno, yo quiero que algún día alguien sepa que ese trabajador de comunales, porque está vestido como tiene que vestir. Mantener la higiene comunal de toda la geografía granmense cuenta entre las prioridades de trabajo. A partir de las insatisfacciones del pueblo, con la inestabilidad en la recogida de los desechos sólidos y la creación de micro vertederos en los barrios, también se proponen transformar esta realidad existente. Que todo lo que nos estamos proponiendo, más que todo, es cómo lograr de ir transformando aquellas cosas que hoy andan mal en nuestra ciudad, que se convierta en cosas mucho más bellas, convertir los micro vertederos en jardines. En jardines, es una promesa que nos estamos proponiendo, porque no es lo mismo. A veces carecemos de flores, entonces es un lugar que nos da flor y nos sirve para apretar también un servicio mucho mejor en todos los lugares. Los actuales escenarios epidemiológicos llevan implícito el saneamiento oportuno y la preservación al máximo de la limpieza ambiental a partir de la relación directa que se establece entre la contaminación atmosférica y el deterioro de la salud humana planteado por los estudios científicos. Elena Lienz, en directo.